Música Gracias por preferirse en ese noticias, el domingo 3 de febrero se celebrará el día de los humedales en Tuluá se realizarán actividades en el humedal lago chilicote para sensibilizar sobre su cuidado y protección El lago chilicote está arraigado a la cultura tulueña, los fines de semana, tardes y noches han sido cómplices de quienes se sientan en sus bancas o a su orilla para contemplar su paisaje Bueno, allí en el 45 habla la historia, ocurrió la balastrera, sacaban balastro, después empezaron a llenar ocurrió un tiempo mientras eso sucedía y el ambiente como tal, la fauna que allí llega el ecosistema como tal va haciendo que se vuelva algo natural, aunque el momento empieza artificial porque el agua es construido, ya por medio de sus características se da las condiciones para que sea algo natural Hoy luce un poco más limpio y sin los malos olores que lo contaminaban, ha sido declarado humedal y por eso este domingo 3 de febrero habrá una jornada especial Vamos a hacer una actividad en el lago, la actividad de la humedad del lago chilicote lo que pretende es generar conciencia a la ciudadanía que va allí a disfrutar los fines de semana hacerlo de una forma sana, no botando basuras, no perturbando el hábitat natural que hay allá en el lago cuidando los senderos, no arrimándose a las orillas porque allí las aves pues ponen sus huevos y hacen un hábitat y nosotros como seres humanos llegamos a incomodar y en las noches evitando ruidos entonces un llamado a la comunidad por medio de esta actividad a concientizar vamos a contar con una obra de teatro, vamos a contar con una estampatón de camisas lleven su camisa de cualquier color, lo ideal es que sea blanca o de un solo tono para el estampatón y por medio de esta actividad como te digo el grupo de Comental Gaia pretende generar conciencia en la humedad del lago chilicote Se busca sensibilizar sobre su preservación y principalmente sobre su limpieza nosotros los seres humanos somos los principales contaminantes cuando vamos al lago es cuidarlos, si consumimos algo allí de los vendedores intentar que el impacto hacia el lago, hacia el hábitat de los animales sea mínimo el ruido, no pisar como digo los senderos, no arrojar basura, respetar, respetar es como si tú estuvieras en tu casa suje y llegara un vecino a hacerte ruido, a tirarte basura a prenderte luz, a hacer de todo, pues no te va a gustar, lo mismo sucede con los animales de allí El lago ya no tiene garzas y la gran pregunta es ¿a dónde se fueron? Con las garzas hemos notado que por estos días no están, eso está investigándose hemos dado unas vueltas, no hay garzas, no sabemos decir de momento qué ha sucedido con ellas Con o sin garzas, la jornada se realizará este domingo para sensibilizar sobre el cuidado del más hermoso y tradicional humedal ubicado en el corazón de Tuluá Gracias por ver el video